Vamos a ver las imágenes porque, oiga, tremendo vestirazo que sacó al llegar. La misa fue en la Catedral de Guadalajara. La verdad se veía espectacular. La hija del Canelo, mi querida Emily Álvarez. Oiga, hombre, hermoso el vestido con una cola, las fotografías preciosas. Luego la fiesta, pues fue en el rancho del Canelo. Con un rancho también precioso, todo, ¿no? En su rancho, sí, sí. Oye, que tres vestidos. Tres vestidos, se cambió después a otro bien elegante, como con lentejuela, y luego otro más cortito. Miren, ahí estamos viendo ya el primer vestidazo que sacó la Emily. ¡Qué guapa, qué hermosa! Y bailó con su papá una canción de Ángel Melo que se llama Princesa. La cantó en vivo. La verdad, ¿no saben qué bonita canción? Y yo digo, oiga, pues, este vestido que hubo, ¿le qué onda? No, espectacular. Espectacular. Los tres vestidos fueron del mismo diseñador, así es. Fue de Will Medina el que diseñó estos vestidazos. Sí, ¿cómo ve? Qué belleza de niña. Bien guapa, ¿verdad? El vestido está espectacular. A ver, ¿no tenemos imágenes del otro o no? No sé. No sé si las tengan. Yo sé que ella ya quiere ver todas las... Ay, es que ese está maravilloso. Imagínate el otro. No, ese está bien bonito, fíjese. Oye, lo que me impactó fue todos los grupos que estuvieron ahí cantando, la verdad. Y luego platicábamos aquí. ¿Quién estuvo? Pues no le estoy diciendo que Grupo Firme y otros, pero Grupo Firme, ¿cuánto habrá cobrado? O sea, si le habrán dicho al Canelo, ¿somos amigos un descuentito? O el Canelo dice, no, hombre, yo te pago completo. No, yo creo que el Canelo le pagó completo, ¿no? Sí, ¿verdad? Ni preguntas. O sea... Pues para la lana que tiene. De hecho, cuando te contrata algún compañero, pues generalmente te pagan lo que cobra tu show, porque además el trato no es directo.